Estoy grabando la clase para petición de la compañera y del resto Bueno, ¿y qué me cuentan de eso que les acabo de decir? ¿Qué opinan? ¿Por qué no es lo mismo ir a un aula donde tienen que sentarse en un banco verme la cara y fingir que me están escuchando y casi como que me estuvieran entendiendo versus un Zoom donde pueden tener apagada la cámara estar haciendo otra cosa con el teléfono chateando con algún amigo Hernán jugando a los jueguitos seguramente y a algún tipo de juegos que yo desconozco porque soy viejo ¿Qué opinan? Me interesa la opinión Yo creo que porque después aparecemos en YouTube ahí nuestras caritas hermosas Ah, eso genera un ruido, digamos la cuestión de la imagen y el YouTube publicado Un poco puede ser Un poco de vergüenza, qué sé yo Bien Buen punto No lo había tenido en cuenta Yo como a esta altura he perdido ya la capacidad de la vergüenza No sé si vieron las fotos de los docentes en la semana de la facultad donde participé eran unas fotos espectaculares y a mí me chuparon una foto que la sacaron de no sé si de mi de mi página web pixelada, horrible y yo bien, contento salí más morocho de lo que soy así que imagínate Hernán lo negro que estaba Pero bueno Tomo el punto Puede ser una esa Bueno, si ese fuese el tema podrían no subirse las clases grabadas Yo siempre subí las clases grabadas sobre todo en pandemia por temor a que aquel que no podía legítimamente concurrir o participar con todo lo que significó pandemia tuviera la posibilidad de acceder Pero si ese punto de Hernán es un punto realmente que trasciende puede ser una condición dar la clase con cámaras prendidas y no grabarla y no subirla a YouTube ¿Qué opina el resto? Creo que también es más por comodidad de no ir a la facu quedarse en su casa cada uno y No, eso yo lo entiendo más allá de que eso pueda ser una comodidad lo que me cuesta entender Estoy apagando mi teléfono que justo me sonó Lo que me cuesta entender es por qué si van a la facu están dispuestos a estar sentados y atentos o haciendo el esfuerzo por estar atentos y si están en la casa apagan la pantalla y pueden estar haciendo otra cosa y yo como música del fondo Con un elemento que es que mis clases no son obligatorias con lo cual perfectamente podrían no tener prendida la compu O sea, ¿para qué se enlazan si no si le da lo mismo estarme escuchando o no? No lo personalizo digo en términos generales no es no es un problema mío digo en términos generales Ayúdenme a entenderlo digamos lo he hablado ya les he contado bastante de mi vida saben ustedes mucho más de mi vida que yo de la de ustedes por lo que es lógico tengo cuatro hijos mi hija más chica ya terminó y también cursó en pandemia por Zoom y también terminó de hacer algunas clases híbridas y también le he preguntado esto ¿por qué? Y porque me levanto y porque estoy en pijama entonces prendo la compu y estoy escuchando la clase y estoy en pijama y tengo la clase desorganizada y me tomo un mate y voy hasta el balcón esa es la explicación de mi hija no la comparto Sí, qué gracias re útil me fue el aporte de los comentarios clase del día primero de noviembre comenzamos derecho laboral veo que tienen un interés de un FICBA sumamente potente Sí Profe Escucho Yo no tengo buena conexión si prendo la cámara pierdo pierdo conexión con la clase así que prefiero tener la cámara apagada y yo por lo general siempre voto en contra de las clases por Zoom porque no me gustan las detesto prefiero ir a cursar pero bueno como fue a votación yo no voté pero respeto lo que voté el resto así que bueno demasiado que estoy acá en la clase y respeto a usted lo que dice que podríamos no estar acá las clases que usted da son buenas y nos resumen bastante y hacen bastante llevadera la materia y se entiende bastante bien entonces yo por lo menos elijo no perdérmela pero bueno no voy a encender la cámara por el tema de la conexión de la banda yo tomo eso y sé que es así pero simple estadística 25 conectados me excluyo 24 2 3 4 5 6 con cámara el resto los 18 restantes todos tienen problema de conexión ya está vi por agotado el tema solo le dije que iba a ser un problema del cataldi del 2025 si sigue siendo docente así que gracias por el aporte después si hacemos alguna encuesta de opinión como suelo hacer a fin de año me interesaría que por ahí en privado me digan qué opinan respecto de esto bueno dudas preguntas previo a arrancar con los dos estatutos que pensamos dar hoy qué temas tienen pendiente nada no salgamos objetivo de la clase de hoy vamos a tratar de agotar los dos estatutos que junto con el de casas particulares que es el que ya han visto serían los tres estatutos que desarrollamos habitualmente también el programa tiene el estatuto de periodista si alcanzamos a darlo lo damos pero hace un tiempo que lo hemos dejado de desarrollar por diferentes motivos que luego en su caso explicaré vamos a ir para que lo puedan ver en dónde estamos estamos en esta unidad régimen nacional de la industria de la construcción casas particulares ya vieron periodistas saltamos y vamos a luego a ver trabajo agrario todos de acuerdo estamos en la once en el primer punto de la once antes de comenzar por favor acompáñenme con algo Matías me comentó que él hizo una introducción de este estatuto que alcanzaron a ver para no superponernos que les contó Matías que me puedan ustedes ahora trasladar Cami fuiste designada la vocera Cami Paredes no te esconda atrás del flequillo así que no no voy a ayudar tenía un final así que no no fui bueno yo o sea di una pequeña introducción de la ley que íbamos a ver nada más bien ok estamos en un día con viento y veo que va a ser una clase de reme y reme allá voy a remar Hernán ayúdame ley 22 250 estatuto de la construcción por el número debería más o menos sonarle que es un decreto ley porque porque es una ley de la época del proceso militar este estatuto junto con el rurales viejo que era la ley 22 48 son dos estatutos dictados en el proceso militar ahora bien si ustedes hacen un poco de memoria de cuando comenzamos el cuatrimestre allá hace unos meses atrás dijimos que como fuentes del derecho laboral una de las fuentes que teníamos aparte de la ley la ley contrato los convenios colectivos eran los estatutos profesionales esto a esta altura ya les va a parecer obvio lo que voy a decir pero quiero que lo recuerden porque ahora es cuando lo podrían ver con mayor nitidez que es un estatuto profesional en definitiva es también una ley les estoy diciendo que vamos a ver este decreto ley o ley 22.250 pero que tiene características particulares ¿por qué? porque regula una determinada actividad productiva que por algunas de las características de la prestación necesita tener regulación complementaria a la de la ley contrato de trabajo va de vuelta que por algunas características propias en este caso vamos a focalizarnos en construcción necesita tener una regulación que sea más específica y que se complemente con la ley contrato de trabajo usé dos veces la palabra complementaria ¿por qué? porque aquí también hay una cuestión básica que ustedes ya conocen el artículo 2 de la ley contrato de trabajo excluye algunos regímenes laborales que ya hemos visto que sólo excluye a los empleos públicos porque de la construcción no dice nada de los rurales dice que los excluye en la medida que no pueda ser aplicable por compatibilidad y de los de casas particulares dice lo mismo nunca dijo nada de la construcción pero el criterio es idéntico ¿qué quiere decir que el criterio es idéntico? que voy a aplicar la ley contrato de trabajo de manera supletoria siempre y cuando sea compatible con el régimen de la construcción va de vuelta aplico la ley 2250 para los trabajadores de la construcción que ahora vamos a ver bien quiénes son los sujetos comprendidos y los sujetos excluidos pero debo saber que puedo aplicar de manera supletoria la ley contrato de trabajo con una condición que la voy a poder aplicar en la medida que sea compatible es decir siempre y cuando no choque las disposiciones o los institutos de la ley contrato con el régimen de la construcción hemos hecho ya referencia en el cuatrimestre más allá de que no fuera el tema a este estatuto ¿por qué? porque yo lo he traído a colación sobre todo en este último tiempo con la reforma de la ley base porque este es el estatuto que tiene desde hace muchísimos años en nuestro país regulado un fondo de cese laboral que como tal sustituye íntegramente al régimen de la indemnización por despido la indemnización por preaviso y la integración del mes de despido ¿qué quiero decir con esto? que estos trabajadores particularmente los trabajadores de la construcción no tienen estabilidad no tienen indemnización por despido lo que tienen es de manera sustituta y ahora vamos en esta clase de hoy a ver cómo funciona un fondo de cese laboral que está financiado por un aporte que hace el propio empleador pero al cual accede todo trabajador sin importar la forma en que se extingue el contrato ¿por qué sin importar? porque no hay estabilidad ¿y por qué no hay estabilidad en la construcción? por la naturaleza propia del trabajo porque en la construcción lo que manda y los tiempos están vinculados a la obra a mí me contratan para realizar una determinada tarea puedo ser un yesero para ejecutar esa tarea en una obra determinada se termina la obra se termina el opus para el cual a mí me contrataron y automáticamente como tal se extingue mi vínculo ustedes me podrán decir pero bueno entonces el trabajador ¿qué ocurre? ¿va a estar siempre con el riesgo de que se vaya quedando sin trabajo? sí en la construcción es muy normal que el obrero de la construcción no piensen en una empresa constructora piensen en el sujeto comprendido el sujeto trabajador normalmente lo que está es en la búsqueda de nuevos empleos de nuevas obras que pueden ser con el mismo empleador o con otros empleadores entonces ¿por qué estoy entrando por ahí al estatuto y no por el artículo 1? para que lo primero que tienen que entender es por qué esta actividad tiene una ley especial laboral que regula determinadas características que son propias del régimen que no podrían estar comprendidas así con esa claridad en la ley contrato de trabajo por eso existen los estatutos porque la ley contrato es troncal es madre nos da las premisas básicas nos da los principios que ya hemos estudiado nos da un régimen digamos estándar y después cada actividad puede o no tener un estatuto en función de sus características y recuerden que aparte de tener un estatuto puede a su vez tener un convenio colectivo cosa que ocurre también en la construcción la construcción tiene el estatuto especial que es esta ley 22.250 y tiene más de un convenio colectivo solo a modo ejemplo para ir abriendo la cabeza ilustrando existe lo que se llama a lo mejor de ustedes de casualidad lo ha escuchado por los padres o por algún familiar UOCRA Petrolero ¿qué es UOCRA Petrolero? es el convenio colectivo de los trabajadores de la construcción que están afectados en su actividad de la construcción en zonas o áreas petroleras que no son trabajadores del sindicato petrolero porque hacen actividades de la construcción pero lo hacen en zonas del petróleo de explotación de petróleo entonces es un convenio colectivo específico para los trabajadores de UOCRA Petrolero que no es el mismo convenio colectivo que para el trabajador de UOCRA que hace un edificio en Roca en Chipolete y Neuquén ¿se entiende esto? Paulina ¿me seguís? te pregunto porque te tengo a la vista por eso te pregunto ¿sí? bien entonces tengo lo macro que es entender por qué existe un estatuto especial para la construcción entender que esta es una actividad que tiene características particulares propias que es que no tiene estabilidad que dependen de inicio y fin de obra y a su vez dentro del inicio y fin de obra de la categoría que yo tenga porque no es lo mismo el peón general el albañil especializado que alguno que hace una actividad propia como recién dije por ejemplo el yesero por ejemplo el gasista por ejemplo el que se dedica al agua que ese entra hace su tarea y se va el otro a lo mejor comienza y finaliza con la obra vamos a analizar y panear la ley no es una ley muy larga y yo me voy a detener en los artículos más importantes la mayoría la mayoría de los estatutos y ya lo vieron con los de casas particulares trabajan con un esquema lógico muy parecido lo primero que intentan es definir quiénes son los sujetos comprendidos y los sujetos excluidos o sea quiénes van a quedar alcanzados por esta ley 22.250 y quiénes no entonces vamos a hacer foco primero en eso me confirman si me están compartiendo si estoy compartiendo pantalla y están viendo bien perfecto entonces como verán esta es una ley del año 80 estamos todavía proceso militar recuerden el regreso a la democracia en el 83 yo todavía estaba en el secundario ustedes no estaban ni en la mente de sus padres nacer seguramente y aparece este estatuto especial con estas características primero define el ámbito de aplicación es decir a qué actividad se le va a aplicar y quiénes van a quedar comprendidos uno entiende de manera general cuando habla de la construcción o cree entender quiénes son en qué ámbito se va a aplicar entonces si yo le digo estoy haciendo una obra usted va a decir sí bueno eso es ámbito de la construcción pero si yo les digo estoy fabricando un caño no estoy construyendo un edificio estoy fabricando un caño que después se va a usar en un edificio esos trabajadores también están en un ámbito de aplicación de este estatuto o no se entendió la pregunta va de vuelta a mí una cosa es que yo ejecute la obra donde yo digo veo un edificio es ámbito de aplicación de la construcción sí en principio sí porque sin saber nada de la ley yo entiendo que ese es el ámbito de aplicación una obra ahora si yo no estoy haciendo una obra sino que estoy fabricando algunos de los productos que pueden llegar a ser necesarios en la obra por ejemplo un caño de cloaca de cemento esa fábrica de esos insumos que se van a usar en la obra también es ámbito de aplicación de este estatuto ahora se entendió o no se entendió la pregunta Cami la pregunta sí la respuesta no la tenemos bueno no importa lo importante es entender la pregunta bien dice el artículo primero denme en un segundito que quiero estoy incómodo con la vista que tengo de bien ahora sí el empleador de la industria de construcción que ejecute obras de ingeniería arquitectura ya se trate de excavaciones construcciones nuevas o modificaciones reparaciones conservación o demolición de la existente de montajes o instalaciones para instalaciones sigo con un problema que lo voy a resolver tengo una visión de ustedes que me tapa parte de lo que comparto y no me gusta lo quiero estirar para este costado y estirarlo para este otro ahora sí necesario efectivo de trabajo destinado exclusivamente para la ejecución de aquellas obras en instalación dependencia de su propia empresa establecimiento con carácter transitorio bueno esto es realizar obras de distintos tipos desde el movimiento de suelo hasta la construcción ese es el inciso A el empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coayudantes de la construcción propiamente dicha únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajo en las obras o lugares a que se refiere el inciso A es decir yo fabrico insumos que luego voy a tener que llevarlos e instalarlos en las obras del inciso A esos trabajadores también son del ámbito de aplicación y C el trabajador dependiente de los refederidos empleadores que cualquiera fuera la modalidad de nominación que se acuerde a su contratación o a la forma de remuneración que se desempeñe en las tareas obras o lugares determinados en los incisos A y B como asimismo el trabajador que se desempeñe en los talleres depósito o destinados a la conservación reparación almacenación o guarda de los elementos ¿qué es esto? el ámbito de aplicación es mucho más que la ejecución de la obra cuando yo le preguntaba la miraba a Camila que es la única que tengo ahí en pantalla Camila dice sí entiendo la pregunta pero no entiendo la respuesta no sé si un tipo que fabrica un caño de cloaca es un peón industrial o es un empleado de la construcción bueno en este estatuto se considera como ámbito de aplicación no sólo los que ejecutan tareas en la obra sino los que ejecutan tareas en industria de elementos que son imprescindibles para la obra y que se van a usar o ejecutar en la obra entonces el fabricante del caño de cloaca en principio puede encuadrar a su trabajador como trabajador de la industria de la construcción como verán el ámbito de aplicación es mucho más que sólo la ejecución de la obra entonces es un primer alerta a tener en cuenta ahora bien dije que estos estatutos trabajan con personal comprendido o ámbito de aplicación y personal excluido ya lo vieron también en casas particulares vieron cuáles son los supuestos de a ver si se acuerdan y me dicen si entendieron algo qué trabajadores están excluidos del estatuto de casas particulares uno dos díganme que se acuerdan los contratados por personas jurídicas muy bien Ana casi como que lo estuviera leyendo pero atinó a verlo a buscarlo muy bien después también estaba con respecto a los parientes como los padres los hijos y después también hablaba una parte de quienes prestan trabajo o sea que trabajan también en otra en otro establecimiento a ver que se acuerdan de eso porque ese es el que más me interesa que me cuenten si yo tengo un estudio jurídico y la misma chica que limpia mi estudio jurídico es la chica o el chico que limpia o trabaja de casas particulares en casa ¿lo puedo tener encuadrado como de casas particulares para las dos actividades? no es el estatuto que yo estoy dando esto ya lo han visto se supone que ya lo saben ¿entienden la pregunta? Sí, profe tengo entendido que no que no se puede o sea la importancia es que justamente identificar quiénes están excluidos de este estatuto de casas particulares para saber si contrata una persona que trabaja en otra actividad le corresponde el estatuto correspondiente a esa actividad y solamente se va a aplicar cuando trabajen en el ámbito de la casa digamos el estatuto de casas particulares tengo entendido yo igual perfecto es así pero siga con su entendimiento en el ejemplo que yo le di ¿qué hago? yo tengo una persona que trabaja en mi estudio y que a su vez trabaja en casa ¿puedo encuadrarla? ya me dijo de casas particulares no porque en mi estudio es un ámbito de comercio entonces ¿pero yo podría tenerla como comercio en el estudio y como casa particular en mi casa? tengo entendido que sí pero la verdad es que no la respuesta el propio estatuto dice que no que si el mismo empleador tuviera ese sujeto bifronte con dos actividades arrastra la otra actividad lo excluye de casas particulares entonces si yo tengo cosa que me ha ocurrido y que tengo la persona que va al estudio tres veces a la semana y a su vez va a casa es empleado de comercio es maestranza dentro de comercio más allá de que haga tareas en el hogar que podrían ser encuadradas típicas casas particulares entonces ¿qué quise? pensé que iba a ser más sencillo que lo resolviéramos todo pero ¿qué quise traer con el ejemplo de casas particulares? que ese estatuto también dice claramente cuáles son los trabajadores excluidos que por más que hagan una actividad propia del estatuto como es limpiar un hogar va a quedar excluido si el empleador es una persona jurídica o un sujeto de comercio que lo está utilizando a su vez para otra actividad entonces ahí hay una exclusión clara de ese estatuto bueno miren este estatuto como excluye este estatuto dice el personal de dirección denme un segundito señor chico ahí estoy el personal de dirección administrativo técnico el profesional el profesional de supervisión inciso A los jerárquicos no son trabajadores alcanzados por el estatuto o sea si yo tengo un ingeniero un arquitecto un maestro mayor de obra un responsable de seguridad y higiene todos esos trabajadores de la obra no son trabajadores de la 22.250 ¿por qué? porque el artículo 2 los excluye esos trabajadores van a quedar encuadrados posiblemente o como comercio o en algún otro convenio colectivo según la actividad principal de la empresa y acá viene una exclusión muy utilizada y que cuando se reciban les va a consultar más de un familiar y ustedes también que es ¿qué pasa cuando yo contrato gente para hacerme la casa o modificar o ampliar mi casa? esa gente que contrata es empleado de la construcción tengo que cumplir con todos los requisitos de este estatuto ley 22.250 tengo que estar encripto como un empleador de la construcción la respuesta está en el inciso B que excluye expresamente al propietario del inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción construya repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores directamente contratados por él a esos efectos ¿qué es esto? vamos por parte yo pongo el ejemplo y ustedes me dan qué opinan yo me compro con Hernán unos terrenos porque andamos muy bien y vamos a hacernos unos duplex y contratamos gente para que los haga viene una inspección y Hernán que ya está recibido y canchero dice no mire nosotros estamos excluidos del régimen de la construcción ¿aplicaría la exclusión ahí? no sos un mal socio Hernán defendeme un poco porque no queremos encuadrar a la gente porque tenés mayor costo no Hernán categórico ¿por qué? porque yo cuando leí remarqué algo muy importante que tiene que ser la vivienda individual tiene que en principio ser la vivienda de asiento mío no parte de una cadena de comercialización del producto si yo integro la cadena de comercialización porque estoy haciendo duplex para venderlo o para alquilarlo o para lo que se me ocurra eso no me excluye del régimen de la construcción entonces solo voy a quedar alcanzado por la exclusión del ámbito de aplicación y no voy a ser un sujeto comprendido por el estatuto si lo que construyo reparo modifico es mi vivienda individual ni siquiera voy a quedar excluido si me hago la casa en el lago porque no es mi vivienda individual porque esa casa de fin de semana también puede ser parte de una cadena comercial porque puede que yo diga es mi vivienda del lago pero yo la puedo alquilar por temporada puedo utilizar Airbnb o cualquier sistema conclusión para que aplique la exclusión del artículo del inciso B solo tiene que tratarse de la vivienda individual y por qué les insisto con que esto va a ser de mucho uso por ustedes porque vamos a ver ahora que para yo poder contratar válidamente dentro del régimen de la ley 22 2250 tengo que hacerlo a través de un empleador o una empresa que se encuentre inscripta en el registro nacional de la industria de la construcción hay un registro nacional donde todo aquel empresario que luego va a ser empleador que quiera dedicarse a esta actividad tiene que registrarse como tal y no es solo un alta por sistema sino que tiene que cumplir una serie de requisitos denunciar y acreditar una serie de datos básicamente algunos vinculados con su solvencia para poder ser un empleador de la industria de la construcción entonces vuelvo un poquito para atrás si con Hernán más allá del chiste quisiéramos hacer o con cualquiera duplex para vender o alquilar y los queremos hacer nosotros no con un empresario tendríamos que nosotros inscribirlo en la industria de la construcción estar dado de alta para tomar personal a través del sistema de la industria de la construcción y si no si lo queremos hacer con una empresa tendríamos que contratar a una empresa que esté inscripta en el registro de la industria de la construcción y que como tal pueda tener empleados vinculados dentro del régimen de la 22250 esto que quiere decir que si yo no pertenezco al régimen de la industria de la construcción y no me inscribí no puedo ser sujeto comprendido en la ley por eso es que es tan importante el artículo en el inciso B porque excluye al propietario que solo está construyendo su propia casa o modificándola o ampliándola porque no queda alcanzado por esta ley ni tiene obligación de tener la inscripción en el registro de la industria de la construcción si va a querer hacer de esto un comercio si lo va a tener que hacer preguntas yo escucho entonces no sé si entendí bien si por ejemplo yo propietaría de mi casa en roca me quiero hacer una casa en el lago esa casa del lago quedaría fuera pero si querés modificar o ampliar la de roca podrías hacerlo sin ningún problema cuando perdón cuando vos decís quedaría fuera capaz que te entendís mal quedaría fuera es que adentro o sea no quedás excluido tendrías que hacerlo a la casa del lago con alguien de la industria de la construcción o inscribirte vos o contratar una empresa de la constructora aunque no la use para fines comerciales aunque no la use aunque no la use porque no hay una cuestión después la ley no te permite que vos demuestres que esa vivienda no es de fines comerciales porque la ley lo que dice es vivienda individual lo que la jurisprudencia ha entendido por vivienda individual es la vivienda asiento de tu familia la vivienda única bien ya entendí gracias profesor pero si quieras que estás construyendo esa para irte a vivir ahí o sea que vos tenés una residencia pero que la pensás vender y estás terminando de hacer esa casa para irte a vivir ahí si vas a tener que demostrarlo no va a ser tan sencillo frente a la inspección pero podrías demostrar que va a ser tu vivienda única es posible que que el descargo camine en la medida que después al X tiempo determinada demuestre que te mudaste y aquella la vendiste pero lo que pretende evitar la ley es que en la cadena de comercialización vos utilices a trabajadores como si fuera para vivienda propia vivienda individual y en realidad es una cadena de compraventa o de alquilar de viviendas eso es lo que pretende déjenme terminar un poco la idea porque entramos acá en la exclusión pero hay algo que es central ¿por qué el eje está puesto acá? porque como este régimen creado por este estatuto no tiene estabilidad y el trabajador solo va a recibir cuando se extinga el vínculo el aporte que está en la libreta es fundamental que el empleador sea un empleador reconocido inscripto en el registro de industria de la construcción porque si no no va a poder tener libreta no va a poder tener el lugar donde hacer el aporte y el depósito ¿entienden esto que estoy diciendo? es la idea del legislador es que todos estos trabajadores que estén válidamente comprendidos en el régimen de la construcción no tienen estabilidad y que cuando se extingue el vínculo van a retirar un monto X que va a estar depositado en una cuenta ahora para poder depositar ese monto en esa cuenta yo tengo que ser un empleador de la industria de la construcción porque si no no puedo dar de alta la cuenta por eso es que todos aquellos sujetos comprendidos en este régimen tienen que estar inscriptos en el IERIC tanto el empleador como empleador de la industria de la construcción y el trabajador como un trabajador de la construcción que ahora vamos a ver quién tiene que darle la alta en qué plazo y todo lo demás ¿se entiende la razón de ser del porqué de esto no es un capricho también está excluida la administración pública y las empresas del estado en los incisos siguientes bueno acá viene el registro nacional de la industria de la construcción creado en el artículo 3 fue creado y constituido ha sufrido algunos cambios de nominación como se llama el IERIC que es el instituto y acá vamos a ir con una casuística de plazos ojo que hay algunos de estos plazos que son importantes porque dan después derecho al reclamo de multas estas multas no se han eliminado por la ley base recuerda que en la última clase yo le dije desapareció en la del 80 en el 132 y la del 25 entre 23 bueno estas multas están vigentes se ve que se olvidaron y estas quedaron pero estas son multas específicas para los trabajadores de la construcción esas multas están atadas al supuesto de que el empleador incumpla con la obligación de inscribir al trabajador dentro del régimen de la construcción de darle de alta para poder hacer los aportes para poder después darle la libreta paréntesis ahí voy Cami no sé si me querías preguntar algo no paréntesis he dicho varias veces libreta este es un concepto físico que ya no existe pero que era de la esencia de esta actividad el trabajador de la construcción antes en su origen y no estoy hablando mucho más de 10 15 años atrás tenía físicamente una libreta que era donde constaban los aportes mensuales que el empleador hacía a un banco que en principio era un banco oficial básicamente era el banco nación y él cuando entraba a trabajar a una empresa constructora si tenía la libreta se la daba al empleador el empleador la retiene y ahí va asentando los aportes que va haciendo mes a mes cuando el vínculo se extingue ¿qué hace? le devuelve la libreta la libreta tiene la constancia de todos los aportes mensuales el trabajador con eso va al banco y el banco le da la plata ¿se entiende el mecanismo? medio cuenta de almacenero me va poniendo acá que va haciendo los aportes y yo después voy y me lo llevo bueno este sistema que era el clásico cambió mutó legalmente no solo porque cambió de nombre y pasó a ser fondo de cese laboral y libreta de fondo de desempleo sino que ya no hay más físicamente libreta ¿por qué? porque los sistemas se han digitalizado y hoy como tal el empleador le da el alta o el trabajador acredita con una simple identificación con su número de quit que está dado de alta hace los aportes y luego le da una constancia de habilitación al banco para que el banco le pague no está más físicamente la libreta pero van a escucharme que yo sigo no solo porque soy viejo sino porque la ley no eliminó la palabra libreta en algunas partes lo ha dejado como un término viejo de que es el lugar donde se reflejaban los aportes mensuales que el empleador tenía que hacer entonces sigo tres el empleador dentro de 15 días hábil y iniciada la actividad debe registrar al trabajador y realizar la inscripción en el IERIC ¿qué es esto? doy de alta clave de alta temprana como cualquier trabajador pero tengo 15 días para inscribirlo en el registro de la industria de la construcción ¿qué puede pasar? que el trabajador ya está inscripto ¿por qué? porque es un trabajador de la industria de la construcción que ya fue dado de alta por otro empleador recuerden que tenemos acá inestabilidad si eso ocurre listo solo con la constancia de que está inscripto le doy de alta el DAFIP y es un trabajador regular ¿se entiende lo que estoy explicando? me cuesta porque tengo pocas caras para saber si me están siguiendo ¿sí? lo sé escucho usted lo cuenta si esto se aplica en lo que es grandes ciudades porque en las ciudades pequeñas no se aplica lo de la inscripción en la YERIC no eso que usted está diciendo es trabajo en negro esta es una ley nacional que se aplica para la construcción en toda la República Argentina que el trabajador no esté regularizado y que no pertenezca a una empresa regular y que sea un trabajador de construcción sin aportes quiere decir que es un trabajador en negro pero no es que no se aplique es que no está registrado y ese empleador está incumpliendo con la ley ¿se entendió? ok bien entonces vamos al plazo tengo 15 días para inscribirlo salvo que ya venga inscripto si viene inscripto no tengo problema sigo no me interesa es como se financia las atribuciones que tiene el registro de industria de construcción estoy avanzando artículos que no me importan porque son burocráticos administrativos sí a mí no me quedó muy claro el supuesto si ya está inscripto si ya está inscripto solo le doy alta en la FIP y tomo su dato de inscripción en la industria de la construcción porque así como una empresa para poder trabajar en la industria de la construcción lo primero que tiene que hacer es darse de alta en el registro de la industria de la construcción y cumplir con los recaudos un trabajador un albañil vamos a ponerlo así si quiere trabajar en la construcción al primer empleo que vaya lo tienen que dar de alta por más que ese vínculo se extinga después ya está dado de alta como tal ya tiene lo que se llamaba antes la libreta por eso hice la alusión a la libreta imagínatelo físicamente como era antes el trabajador primer trabajo iba con sus datos lo inscribían en el yeric le habilitaban la libretita él se la dejaba ese empleador terminaba el empleo le devolvían la libreta iba al banco y cobraba pero se quedaba con la libreta él lo llamaban a otra obra entregaba de nuevo la libreta esto quiere decir yo ya pertenezco a la industria de la construcción ya estoy inscripto como trabajador de la construcción le seguían haciendo el aporte se terminaba se la devolvían y ese era el mecanismo hoy no está la libreta física pero el concepto de la norma es el mismo si vos sos un trabajador que ya fuiste dado de alta por cualquier empleador en la industria de la construcción ya perteneces a la industria de la construcción ahora si sos un trabajador que nunca trabajó en la industria de la construcción voy a tomar lo que dice la compañera que nunca trabajó legalmente que nunca fue regularizado pues tu primer empleador lo que te tiene que hacer es pedir todos los datos para darte de alta y es una obligación que tiene el empleador porque vamos a ver ahora rápidamente que hay multas en caso de que al extinguirse el vínculo no te entregue la constancia de los aportes y no puede eximirse diciendo no yo no aporté porque él no me dio la libreta porque la ley le da el plazo de 15 días para que regularice iniciado el vínculo y si me permiten sigo avanzando van a ver qué ocurre si el trabajador no trae los datos necesarios para darle el alta no sé si a quién le contesté pero si me entendió por favor me confirma y si no vuelve bien gracias no por nada estoy avanzando porque quiero ir al artículo que me interesa bien acá estoy artículo 13 la libreta de aportes en instrumentos de carácter obligatorio vieron que sigue hablando de libreta que expide al registro nacional de la industria de la construcción con el régimen de la presente ley como medio para verificar su aplicación en ella deberá consignarte los datos y demás constancias que determine la reglamentación al iniciarse la relación laboral el empleador requerirá al trabajador la presentación de la libreta y este último deberá ser efectiva su entrega en el término de 5 días hábiles a partir de la fecha de ingreso acá empezamos con los plazos a los que hice referencia comienza el vínculo tengo 15 días para perfeccionar la registración pero en los 5 primeros días le tengo que decir tráeme la libreta si me trae la libreta procedo con el alta y santo remedio ahora bien fíjense lo que dice el párrafo siguiente si no contara con el citado documento deberá proporcionar el empleador dentro de ese mismo plazo 5 días los datos requeridos para que la inscripción renovación de la libreta o obtención del duplicado de lo cual se otorgará al trabajador con tancia escrita que acredite su cumplimiento en término el correspondiente trámite deberá ser iniciado por el empleador dentro de los 15 días hábiles contada la fecha de ingreso vuelvo si tiene libreta en los primeros 5 días me la tiene que dar si no tiene libreta le tengo que pedir toda la documentación y tengo 15 días para iniciar el trámite yo como empleador del alta ¿me siguen ahí? ¿sí? bien pero no termina en caso de que el trabajador no hubiere satisfecho en términos las exigencias que el artículo anterior impone es decir no me trajo los documentos no me trajo copia del DNI no me trajo constancia de Quill que van a ser los elementos que yo voy a requerir el empleador lo intimará para que así lo haga en un plazo de 48 horas tenía 5 días para traérmelo no me lo trajo lo intimo 2 días hábiles para que me los traiga no me los trajo la intimación referida se practicará dentro de los 10 días hábiles contados del ingreso del trabajador cuando éste no dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo a pesar de la intimación el empleador deberá declarar rescindida la relación laboral si no hay otra obligación que la de abonar las remuneraciones de vengada ¿por qué es importante esto de los placitos que hay en el medio? porque lo primero que tienen que entender es la idea el concepto de la ley es que ese trabajador sí o sí tiene que estar inscrito y tiene que tener la libreta porque si no no voy a poder hacer los aportes y pone en cabeza del empleador como obligación o pedirle la libreta y tenerla o pedirle los documentos necesarios para poder darlo de alta y si se lo pide y el trabajador no se los trae lo tiene que intimar y si lo intime y no se lo trae tiene que extinguir ¿se entiende esto? porque si el empleador no hiciera esto no lo intima y no extingue y la relación sigue la consecuencia la va a tener el empleador que va a tener que pagar una multa por no haber obtenido y tramitado la libreta porque a los fines de este estatuto se entiende que esa relación está en negro ¿por qué está en negro? y porque el aporte del 12% por cada salario que hay que hacer para crear el fondo no lo va a poder realizar el empleador y cuando ese trabajador se extingue el vínculo no se va a llevar una moneda que es lo que pasa normalmente en las relaciones como dijo la compañera no registradas en la construcción el albañil que trabaja en cualquier obra y no es el empleador no es de la industria de la construcción y él no tiene libreta está en negro le pagan no bancarizado y cuando se termina le dan la mano y a otra obra entonces ese es el sistema básico de esta ley por eso insiste tanto con una cadena de plazos de qué tiene que hacer el empleador y cuál va a ser la consecuencia ¿se entendió? Arianna ¿se entendió? ¿sí? tengo dos Arianna y las dos me dijeron que sí menos mal tengo a Arianna Torre y a Arianna Sandro Profe quería hacer una consulta nomás decías que en el caso de que no se cumpla con este plazo ya intimado haber intimado al trabajador y demás se extingue la relación laboral y en caso de que no se extinga la carga sobre el empleador digamos la responsabilidad de tener al trabajador en negro ¿no? esa última parte se me cortó un poquito y no me había quedado claro es así y ahora no vimos todavía las multas ahora vamos a ver cómo nacen esas multas pero yo me adelanté a explicarle por qué los artículos que sigue que ahí le va a poner lo mismo la consecuencia al empleador por no haber cumplido fondo de cese laboral en el 15 estoy el fondo de cese laboral vigente para el trabajador en la industria de la construcción de todo el país se integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador que deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral durante el primer año de prestación de servicio el aporte será el equivalente al 12% de la remuneración mensual en dinero que perciba el trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la convención colectiva de trabajo de la actividad con más los incrementos que hayan sido dispuestos por el poder ejecutivo nacional en forma general o que hayan sido concedidos por el empleador ¿qué es esto? este es el fondo de cese y aquí está cómo se financia para esta actividad a diferencia de todo lo que ustedes vieron o que mínimamente vieron de la ley base que ha permitido en la reglamentación distintas formas de estructurar el fondo de cese aquí es muy claro y muy conciso se financia a través de lo que el empleador tiene que poner y es un aporte sobre la remuneración durante el primer año ese aporte fijo 12% baja en el segundo año al 8% que es el párrafo siguiente que no sé si alcanzan a verlo que es el que sigue a partir del año de antigüedad dicho aporte será el 8% algo muy sencillo pero que no quiero confusiones no hay acá financiamiento por parte del trabajador no es que yo le saco del sueldo sino que si el sueldo básico más los adicionales llega a un millón de pesos sobre ese millón de pesos el 12% del empleador tiene que ingresar al fondo de cese laboral ¿se entiende esto? todos los meses pone el 12% de lo que ha pagado de básico más adicionales sumas remunerativas de esa manera es que se va engrosando ese fondo y eso es lo que el trabajador se va a llevar por todo concepto cualquiera sea el supuesto en que se extingue el vínculo vamos a ver algún supuesto especial cuando es fallecimiento que pasa con los causavientes pero vamos a lo normal ese trabajador renuncia o se extingue porque la obra se terminó o el empleador le dijo no venga más bueno va se da la vuelta 48 horas saca el dinero que tiene lo que acumuló en el fondo de cese ese es el fondo de cese laboral de la construcción ¿se ha entendido? primer año 12 segundo acumulado un año de antigüedad 8 cuento algo de la práctica para ayudar un poco a que lo entiendan es cierto que hay empresas de la industria de la construcción grande que tienen obras permanentes y es cierto que esas empresas tienen trabajadores que tienen años de antigüedad en esa empresa no es que van de obra en obra sino que permanecen como el albañil clásico de mochola slur slur riva estoy hablando de las constructoras que por ahí han visto los carteles que son las más grandes ahora bien aún en esas empresas es común que ese trabajador cuando cumple el año renuncia o extingue la empresa esto suele ocurrir a fin de año antes de las fiestas y se lleva la libreta se lleva el fondo y el 5 6 o 10 de enero se lo vuelve a contratar y vuelve otra vez a trabajar es un empleado permanente pero que va cesando para recuperar la plata del fondo ahora se discutió mucho tiempo en jurisprudencia y esto es muy finito pero vale la pena que ustedes ya lo incorporen es que hago ahí con el aporte si yo extingui y después lo vuelvo a contratar el aporte es del 12 o es del 8 se toma como es del primer año o se toma como que ya tiene un año de antigüedad ¿entendieron la pregunta la duda? ¿sí? arriesguen respuesta y como ya venía trabajando con la misma empresa se le tiene que respetar la antigüedad que venía trayendo está bien pero acá más que respetar la antigüedad porque yo a todos los fines se le respeto es el aporte ¿lo hago del 12 o lo hago del 8? porque fijate el párrafo que está ahí remarcado a partir del año de antigüedad dicho aporte será del 8% bueno de velo el misterio si se aplica estrictamente los principios de la ley contrato y el artículo 18 de tiempo de servicio de la ley contrato se debe entender que los sucesivos contratos hacen a la antigüedad a ver ahí ¿los recuperé o no? sí, profe tuve un corte cambié tengo dos proveedores cambié de proveedor de internet porque tuve un corte en uno estábamos en el 8 y el 12 lo que les decía es que esto fue bastante discutido en su momento en jurisprudencia porque si tomábamos que la antigüedad del artículo 18 debía computarse como que ya había superado un año y por lo tanto el aporte debía disminuir a 8 la jurisprudencia por mayoría entendió que como esto afectaría el fondo que el trabajador va teniendo y el carácter que ese fondo tiene obliga a que cada nueva contratación el aporte sea del 12 es decir que por más que este trabajador tenga a todos los efectos una antigüedad superior a un año a los fines del aporte obliga a que si vuelvo a contratar sea del 12 durante un año más y así lo ha venido resolviendo Río Negro desde hace mucho tiempo avanzo primer tema acá importante también para remarcar ¿puedo sustituir el fondo por pago directo? es decir ¿puedo en vez de hacer el aporte darle la plata al trabajador? la respuesta es no la ley obliga a que el aporte se haga a través de dentro del plazo legal a través de la cuenta que se crea tal efecto para depositarlo el único supuesto donde yo puedo verme ver la posibilidad de que haga el pago directo es cuando extinguido el vínculo los días que todavía se han trabajado no alcance a aportarlos esos días proporcionales si voy a poder hacer el pago directo al trabajador si no estoy obligado a hacer siempre pago por depósito y no pago directo acá viene el tema de los plazos estoy en el 16 los depósitos de los aportes del fondo de cese laboral se efectuarán dentro de los 15 días del mes siguiente aquel que se haya devengado la remuneración prohibiéndose el pago directo esto es lo que decía si justo se extingue y no se han vencido los 15 días esa proporción si la puede pagar el trabajador dispondrá del fondo de cese laboral al cesar la remuneración laboral debiendo la parte que resuelva rescindir el contrato comunicar a la otra su decisión en forma fehaciente fíjense algo importante recuerdan ustedes cuál es el plazo para cobrar la liquidación final en la ley contrato de trabajo el 255 bis de casualidad cuatro días hábiles cuatro igual que la mora para el salario cuatro días hábiles extingue el vínculo tengo cuatro días hábiles para pagar la liquidación final ahora en el régimen de la construcción la libreta o la constancia del fondo debe ser entregada en 48 horas de extinguido el vínculo dice producida la cesación el empleador deberá hacer la entrega de la libreta de aportes con la acreditación de los correspondientes depósitos y la actualización que hubiere lugar según lo determina el artículo 30 dentro del término de 48 horas finalizada la relación laboral únicamente en caso de cese se abonará en forma directa lo que ya expliqué recién Profe una consulta esos cuatro días estaba diciendo recién que son hábiles son hábiles administrativos son hábiles hábiles bancarios ah bancarios gracias eso es 255 bis acá estamos hablando da un plazo de 48 horas que se toman como dos días hábiles también bien no me quiero mezclar acá en caso de fallecimiento hay que depositar la libreta vencido 30 días para que la tenga el yerit pero no quiero entrar ahí porque quiero ir a las multas a partir del artículo 18 vamos a comenzar a ver qué pasa si se dan los incumplimientos que vengo anunciando el empleador no le pidió la libreta o le pidió la libreta y no la tenía no le pidió los papeles o les pidió los papeles y no se lo entregaron y por lo tanto no intimó ni resolvió incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo anterior en tiempo propio esto es se extinguió tengo dos días para pagar la indemnización para perdón otorgar la libreta de fondo de cese laboral que es la sustituta de las indemnizaciones producirá la mora automática quedando expedita la acción judicial para que el trabajador se le haga entrega la libreta se le deposite en los aportes correspondientes o se efectúe el pago directo cuando así corresponda entonces 48 horas no me la entregaste tengo la vía expedita para iniciar la acción si ante el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 que es entregar en 48 horas la libreta el trabajador intimare al empleador por dos días hábiles constituyéndolo en mora se hará creador de una indemnización que la autoridad judicial graduará prudencialmente apreciando la circunstancia del caso cuyo monto no será inferior al equivalente a 30 días de la retribución mensual del trabajador que se menciona en el segundo parro del artículo 15 ni podrá exceder de 90 días de dicha retribución preno ahí no continúo esta es la primer multa la del artículo 18 que consiste en que este trabajador tenía libreta supuestamente yo le hice los aportes extingo el vínculo tengo dos días 48 horas para entregarle la constancia que están los aportes no se los entrego me intima por 48 horas a que se los entregue no se los entrego se hace acreedor a una multa que este estatuto lo fija en lo que se llaman jornales algo muy característico en la construcción así como es característico que en vez de cobrar mensual cobran quincenal se fija en jornales el valor de un día de trabajo mínimo 30 jornales máximo 90 quien fija si es 30 90 o 60 el juez al momento de dictar la sentencia merito hará las razones si hubieran de por cual no se ha hecho ese pago y en ese caso el juez es el que va a tener que fijar si van a ser 30 o 90 los jornales la reparación así determinada será incrementada con el importe correspondiente a 30 días 30 jornales de la retribución citada en el supuesto que se acreditar incumplimiento del empleador a la obligación de inscripción resultante del artículo 13 aquí aparece otra multa como me cuesta saber si me están entendiendo al no verlos a ver a los pocos que tengo las caras estoy en una primer multa es extingui el vínculo tengo 48 horas para entregarle la libreta o la constancia de aporte vamos a ponerle así no lo hago no cumplo me intima por 48 horas no cumplo tiene derecho a una multa de 30 a 90 jornales el juez lo fija ahora bien si se acreditara que no no existe la libreta es decir que yo no voy a poder entregarla porque nunca le exigí la libreta ni me trajo los papeles ni le extingui porque no me trajo los papeles 30 días más de otro tipo de multa que es la multa por haber incumplido en exigirle que me traiga los papeles se entendió las arianas que tengo a las dos ahí entonces acá este artículo contempla dos multas que es no entregar la libreta de cese y a su vez no poder entregarla porque no existe la libreta de cese no existe porque yo incumplí con esa obligación del 13 que era che tráeme los papeles te intimo che tráeme los papeles no me lo trajiste 15 días te extingo el vínculo si yo hubiese hecho eso empleador no tendría consecuencias bien voy al 19 derechos obligaciones del empleador y los trabajadores en ningún caso el empleador podrá abonar al trabajador por cada jornada normal de trabajo una retribución menor esto es la garantía del salario como tenemos en la ley contrato exactamente igual si el empleador se atrasar en el pago de los saberes atento porque vamos a entrar a la tercera multa o lo hiciere efectivos en cantidad insuficiente es decir no le pagó el sueldo o lo paga por debajo de los valores obligatorios por convenio colectivo el trabajador tendrá derecho a reclamar además de las remuneraciones o diferencias sabidas debidas una reparación equivalente al doble de la suma que según el caso resultale adeudare vamos de a poco porque está redactado con los pies se ve que en el 80 las redacciones no eran muy buenas esto es che no me pagaste el sueldo si era mensual cuatro días hábile no me lo pagaste bueno te voy a reclamar un incremento que no solo es eventualmente la actualización monetaria no son los intereses estamos hablando de una multa una reparación equivalente al doble de la suma que me debes pero esto no es tan sencillo porque fíjense como sigue el articulado cuando es que realmente el trabajador va a poder reclamar ese incremento del doble dice siempre que me dar intimación fehaciente formulada entre los 10 días hábiles contado a partir del momento en que legalmente debe efectuarle el pago de las remuneraciones correspondiente al periodo que se refiere a la reclamación o sea en los 10 días de la mora lo tengo que intimar y no solo eso y a condición de que el empleador no regularice el pago en los 3 días hábiles subsiguiente al requerimiento es decir que yo lo intimé y si viene y me paga dentro de los 3 días no voy a poder reclamar la multa para reclamar la multa se tienen que dar todos estos supuestos que entró en mora que en los 10 días de la mora lo intimé y que en los 3 días posteriores a la intimación no me haya pagado si se da todo eso puedo reclamar la multa de duplicidad de la suma que me debe lo voy a decir de nuevo no desesperen porque veo más de una cara diciendo no anoté un carajo y voy a venir muy rápido encima me parece que no estamos grabando creo que cuando se cortó la conexión se si profesor estoy grabando entonces no digo ningún es fabruto me controlo va la vuelta vamos a la multa esta Hernán te dormiste la siesta te despertaste bienvenido vamos con la multa tengo un trabajador al cual le deben pagar la remuneración mensual o quincenal en la mora de los cuatro días hábiles supongamos que mensual y el empleador no le paga primer supuesto ese trabajador dentro de los diez días posteriores a la mora intima a que le paguen y el empleador vencido tres días de esa intimación no le paga recién ahí se hace acreedor a la multa del doble de las sumas que le debían por lo tanto vamos a contrario censu si no intima en los diez días posteriores no es acreedor a la multa y si aún intimado en los diez días posteriores al tercer día o antes del tercer día el empleador viene y paga tampoco es acreedor de la multa ¿se entendió? ¿sí? profesor ¿qué pasa si en esos diez días no íntimas le caduce su a la multa sí pero no al cobro del salario por supuesto lo que no va a poder es reclamar la multa está redactado muy mal muy imbricado ustedes se imaginan que un trabajador de la construcción no es por desmerecer la capacidad intelectual no tiene formación para esto salvo que esté el sindicato atrás el trabajador no tiene ni idea el empleador a lo mejor dice che ya te voy a pagar aguantame unos días pasaron los diez días y dice bueno te voy a pagar cuando pueda y ya está la multa no me la va a poder reclamar entonces realmente no tiene carácter intuitiva la forma en que está redactada ¿sí Paulina? entonces si no intima dentro de los diez días caduca el derecho caduca el derecho a reclamar la multa ajá pero no a cobrar el salario con actualización monetaria intereses esta es una multa especial por el no pago de la remuneración entiendan que en la ley contrato no hay tan multa si un empleador no paga la remuneración puede ser causal de injuria para consiguilarme en situación de despido pero no hay una multa por no pago de la remuneración no lo había ni siquiera aún antes de la ley bases que eliminó todas las multas 20 ya estamos liquidando este estatuto así que pónganle onda que salimos producida la sensación de la relación laboral si el trabajador no retirarle la libreta de aporte el empleador deberá intimarlo para que así lo haga por telegrama dirigido al domicilio consignado en aquel instrumento bajo apercibimiento de que transcurrido cinco días hábiles desde la fecha de la intimación procederá a entregar al registro nacional de la industria de la construcción esto que es como se produjo el cese y la constancia para poder cobrar la tiene el empleador en dos días se la tiene que dar pero si el trabajador no aparece lo tengo que en cinco días intimarlo para que venga si no viene la tengo que consignar voy y la deposito esa constancia en el IERIC para que después el trabajador pueda ir eventualmente a buscarlo vencido 24 meses de la fecha de intimación señalada precedentemente sin que se hubiera presentado el trabajador derecho a viento beneficiarios el fondo del desempleo respectivo pasará a integrar el patrimonio del consejo nacional de la educación técnica es decir se pierde el fondo lo perdió el trabajador le está dando el plazo de la prescripción dos años 24 meses bien en los casos de ausencia de sus tareas con motivo de accidente o enfermedades culpable estamos en inculpable el trabajador percibirá el salario básico de adicionales cuando correspondiere establecido para su categoría en la convención colectiva de trabajo con más los incrementos que hayan sido dispuestos por el poder ejecutivo nacional o que hayan sido conseguidos por el empleador en forma voluntaria sobre los salarios básicos durante los días laborales y acá viene un tema plazo por un periodo de hasta 3 meses si su antigüedad en el empleo fuere menor a 5 años y hasta 6 meses si fuera mayor ¿qué hay de diferencia acá con la ley contrato? en la ley contrato son para menos de 5 años 6 meses y para más de 5 años 12 si tiene carga la familia ahí está arrancaste al revés la diferencia es eso que acá no está el agravante por carga de familia o sea es la ley contrato sin duplicar por carga de familia es 3 y 6 meses no hay 6 y 12 porque no hay agravante por carga de familia y la residiva en los 2 años se mantiene igual bien quiero saltar al 23 y con esto vamos a ir terminando este estatuto ahora vamos a repasar lo esencial que dice el estatuto que manejen eso a mí me es suficiente 23 en caso de fallecimiento del trabajador el fondo de desempleo será entregado sin trámite judicial de ninguna naturaleza al cónyuge supertite a los descendientes o ascendientes en el orden de proporción establecido en el código civil en el caso de no existir aquello será de aplicación lo determinado en el artículo 248 en la ley contrato de trabajo en cuanto a la persona beneficiaria del fondo de desempleo primer cuestión al igual que la ley contrato no es necesario iniciar la sucesión pero tiene una reacción extraña porque remite como un orden de prelación del código civil y después al 248 que va no al código civil sino que va a la ley de jubilaciones recuerden que va al decreto ley 18037 o a la ley 24241 aquí la jurisprudencia ha dicho esto no no hay orden de prelación del código civil va a aplicar supletoriamente la ley contrato de trabajo entonces va a la redacción del artículo 248 en la práctica es lo que se aplica había algo más que me perdí acá está 26 con esto termino en caso de fallecimiento del trabajador su cónyuge sus sucesores o beneficiarios aquí usa el término sucesores cuando en realidad es causavientes conforme lo establecido en el artículo 23 que es la remisión al 248 la ley contrato de trabajo percibirán del empleador dentro de los 10 días hábiles contado a partir de la fecha en que se acredite fehacientemente la defunción una indemnización equivalente a 200 horas de trabajo de acuerdo a su categoría y remuneración calculada según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 15 a la fecha del fallecimiento esto es también una particularidad de este régimen al provocarse la extinción por fallecimiento los causavientes los causavientes no sólo se llevan lo que está en el fondo de cese laboral sino que son acreedores a 200 horas laborales no estamos hablando de días sino estamos hablando del valor hora ¿se entiende esto? 200 horas laborales esto es una consecuencia indemnizatoria que tiene el empleador y que tiene como beneficiario a los causavientes vamos a ponerle del 248 la ley contrato de trabajo para no entrar en todo eso entonces con eso denme un segundo que quiero ahora sí dejar de compartir y quiero hacer una síntesis de esta ley perdón antes de arrancar con la síntesis yo díganme ustedes si hay dudas o preguntas puntuales ¿no? bien ¿qué me interesa? primero ámbito de aplicación no sólo las obras sino también los fabricantes de esos productos que se van a utilizar en las obras son del ámbito de aplicación los sujetos comprendidos y básicamente los sujetos excluidos que dijimos que los ingenieros arquitectos capataces jefes no están en las 22250 eso para saber a quién se las voy a aplicar tema central la creación por el estatuto de el IERIC el Instituto Nacional de Industria de la Construcción donde deben estar inscritos los empleadores para poder ser sujetos de esta actividad y donde también van a estar los trabajadores quien está obligado a inscribir al trabajador ahí es el empleador el primero que lo inscribe y ya tiene constancia es suficiente una de las características centrales de este estatuto es que no hay estabilidad entonces no hay indemnización por despido no hay despido causado no hay indemnización por preaviso no hay preaviso no hay integración del mes de despido lo que hay es un fondo de cese laboral que se financia a través del aporte que hace el empleador del 12% en el primer año y que cae a un 8% en el segundo año el trabajador se hace acreedor a ese fondo cuando se extingue el vínculo no puede ser de pago directo salvo en la proporción del periodo que no se haya ingresado siempre tiene que ser con la libreta le seguimos llamando libreta más allá de que hemos explicado que no hay materialmente una libreta cuando el trabajador ingresa es el empleador el obligado a requerirle que traiga la libreta cinco días para que se la dé no se la da lo tiene que intimar a que le dé la documentación no se la da tiene que extinguir el vínculo porque si no extingue el vínculo ahí va a pagar las consecuencias con una multa cuando esa relación se extinga si el empleador extinguió solo paga los días trabajados y se acabó el problema si el trabajador no extinguió vamos a suponer que el vínculo sigue al extinguirse la relación laboral tiene 48 horas para entregar la libreta es decir la constancia de los aportes si no la otorga el trabajador lo puede intimar por 48 horas a que se la entregue si no se la entrega vencido ese plazo aparece la primer multa que vimos 30 a 90 jornales que el juez va a graduar lo que corresponda que es por haber incumplido en entregarle la constancia al fondo de cese laboral 48 horas extinguido el vínculo si además el empleador quedara claro que no tiene esa libreta es decir que no pudo hacer los aportes va a deber todos los aportes con la actualización y los intereses que hubiesen devengado y va a ser pasible de una multa tasada en 30 jornales más ¿por qué? porque incumplió con requerirle el requisito de entrega de la documentación al trabajador y de extinguir en su caso ahora pasamos a otro supuesto ¿qué pasa con la antigüedad si se extinguió perdón que una compañera pregunta si se extinguió el vínculo en un primer empleador después contrata a otro empleador ¿qué pasa con la antigüedad? no, si son distintos empleadores no hay antigüedad la antigüedad se acumula siempre y cuando el vínculo sea con el mismo quit o sea con el mismo empleador no hay acumulada acumulada actividad de la construcción con distintos empleadores Karina no sé si quedó clara la respuesta contestame por chat de todos modos sigo estoy entonces con un trabajador que le tengo que pagar el salario suponemos que es mensualizado cuarto diábil no le pago estoy cambiando de multa ahora estoy pasando a la otra multa no le pago el trabajador tiene un plazo de 10 días como máximo que intimarme a que le pague si dentro de ese plazo me intima yo tengo 3 días para ir y pagarle si vencido los 3 días no le pago el trabajador se va a hacer acreedor a una multa que es la duplicidad del monto que le estoy adeudando ya sea que le esté adeudando el salario completo o parte del salario y después fuimos al supuesto de extinción que es lo último que acabamos de ver que más allá de que los causavientes está enredado vamos al 248 y a su vez tenemos 200 horas de trabajo como una indemnización tarifada a favor de los causavientes que va a tener que pagar el empleador otra diferencia dijimos que las inculpables no duplica por carga de familia tiene 3 y 6 meses menos de 5 años más de 5 años se me secó la garganta bien yo quería preguntar algo respecto a lo de fallecimiento no tiene importancia el motivo o sea cuál fue la causa y es además del cese o sea el fondo lo lo reperciben igual exacto si si va a tener importancia la causa Georgina pero por otra cosa primero a tu pregunta el fondo de cese laboral se lo tengo que entregar a los causavientes para que ellos lo liberen y lo cobre le tengo que pagar las 200 horas laborales a los causavientes y eventualmente si hubiese sido el fallecimiento como consecuencia de un accidente de trabajo la indemnización que deba por ley de riesgo de trabajo 24 557 también la van a cobrar ellos entonces la causa a ese efecto si nos va a interesar porque si es por un inculpable no va a haber otra indemnización si es por un accidente de trabajo sí algo que en esta actividad es de las actividades que tienen riesgo de sinestralidad más alta entonces podría ser que el fallecimiento se dé por un accidente de trabajo bien ¿alguna otra duda? Profe yo no entendí esta parte de que si no tiene estabilidad y no le corresponde el preaviso la sustitución y todo eso ¿en qué caso se daría la entrega directa y anoté como que por los días que le quedaban pero no entendí bien de qué vamos de vuelta después el fondo de cese claro el fondo de cese sustituye la indemnización por la del 245 la del 231 todas esas las sustituyen no hay indemnización en eso es incompatible yo no le podría aplicar a un trabajador de la construcción régimen de la ley contrato de trabajo porque es incompatible porque tiene un fondo de cese laboral ese es un claro supuesto de incompatibilidad ahora lo que dije es que el fondo de cese necesariamente hay que depositarlo y no le puedo pagar mes a mes en mano o en el recibo decir che el 12% te lo pago la ley lo prohíbe la ley dice que ese fondo tiene que ingresar porque es un fondo que va a ir acumulando algún interés alguna renta entonces lo tengo que ingresar al banco donde va a estar la cuenta ahora ¿qué ocurre? como tengo 15 días vencido el mes para ingresar ese fondo si yo suponete que ahora en noviembre extingo el 10 de noviembre esos 10 días yo no los ingresé todavía porque tengo el mes pasado que todavía no me venció más los 10 días de ahora eso sí los puedo pagar directo es decir cuando hago la liquidación final pago el fondo de cese laboral en esa proporción se lo pago directo al trabajador porque todavía no estoy en mora es el único supuesto donde puede haber pago directo el resto solo lo voy a poder acreditar pagando entregándole la vieja libreta o la constancia de que están en el banco ¿ahí sí, Cami? sí ahí quedo muchas gracias ¿otro? ¿otra pregunta? profe yo quería consultar me quedó una duda con respecto al artículo 18 que es la primer multa que vimos que decías que va a tener una multa de 30 90 jornales y se va a graduar y que en el caso de que la libreta no haya existido que no se hayan pedido los requisitos para la libreta además de los aportes que debe se va a tener una multa de 30 jornales más eso es el adicional de lo que se gradúe de la primer multa vamos por parte vamos por parte Ariadna está bien supongamos que el trabajador se extingue el vínculo intima o sea 48 horas no le entregan nada intima no le entregan nada y que viene el empleador y dice no, no le puedo entregar porque yo usted no me trajo la libreta y yo no gestioné el alta es decir este trabajador que fue de la industria de la construcción no estaba dado de alta en la industria de la construcción voy a tener que pagarle todos los aportes que debí realizar del 12% mensual con más los intereses con más lo que sería la actualización monetaria en nuestro país eso va a ser el capital de lo que hubiese tenido en el fondo a su vez voy a tener que pagar una multa de 30 a 90 jornales que va a fijar el juez por no haber entregado la libreta en término aparte el juez me va a condenar a 30 jornales más de multa por no haber hecho el trámite de la libreta todo eso es lo que va a hacer el acreedor del trabajador ¿sí? ¿ahora sí? sí, gracias bien cerramos ahí este tema o lo mantenemos por alguna cuestión ¿no? bueno seguimos con actividades bienvenidas a otro régimen muy de mucha aplicación también por eso no es casual que demos estos estatutos porque cuando ustedes se reciban es muy posible en nuestra zona que si hacen laboral los primeros reclamos que tengan sean o de trabajadores de la fruta o de trabajadores de la construcción o de trabajadores de casas particulares o de trabajadores rurales o agrarios estamos en presencia de la ley 26.727 que es un estatuto reformado así como ustedes ya vieron que en casas particulares el viejo decreto ley se derogó y se reformó por el nuevo estatuto de casas particulares más o menos de la misma generación con diferencia de muy poco tiempo en el año 2011 se aprobó la ley 26.727 que es este el nuevo régimen de los trabajadores agrarios primera aclaración los trabajadores agrarios tenían un estatuto antes que es numéricamente ahí del que acabamos de ver era la ley 22.248 acabamos de ver la 22.250 pues unos días antes el gobierno militar aprobó este estatuto hoy derogado derogado en el 2011 que es la ley 22.248 no voy a hacer la comparación de un régimen u otro esto lo hacíamos al principio cuando estaban concomitantes las leyes en el 2012 por allá pero como estamos en el 2024 vamos a hablar del estatuto vigente que ya tiene más de 12 años solo alguna referencia al pasar cuando explique voy a hacer para que entiendan alguna razón de ser de cómo se modificó o qué hizo este estatuto igual que hicimos con el anterior lo primero es ámbito de aplicación y sujetos comprendidos pero con algunas particularidades y permitan dos minutos para que hagamos una previo al articulado un posicionamiento general de ustedes a ver qué se les ocurre qué saben o de sentido común yo vivo en una chacra acá atrás mío tengo justamente plantación yo no tengo plantación si yo veo trabajadores en la chacra acá de mi vecino podría afirmar categóricamente que es un trabajador comprendido en este estatuto ley 26.727 estoy preguntando no estoy reflexionando en el aire qué opinan si yo veo alguien ahí en las peras que tiene mi vecino y que está trabajando con la planta de pera puedo decir este tipo seguro que es un rural ley 26.727 para mí no ¿por qué no Hernán? porque solamente tendría que incluir en teoría a los factoristas y a los cosechadores no a ningún profesional con títulos de la biletante como a los ingenieros que andan dentro de la chacra bien este no es ingeniero le pregunto che soy ingeniero no me dice don Cataldi no soy ingeniero yo tengo ese dato no es ingeniero no es profesional ¿podría yo afirmar de que es un trabajador ley 26.727? va a tener que ver si después esa fruta que está cosechando se comercializa o no sí me dice que sí me dice que la venden que la comercializa son una entonces sí yo creo que sí podríamos decir yo creo que sí también fíjense que tanto Hernán como Cami los dos dijeron cosechando por casualidad los dos dijeron cosechando yo dije hay un tipo con una planta trabajando en la planta para quienes no saben nada de planta como yo no solo se cosecha el fruto sino que se hacen otras cosas se poda se ralea se limpia la sequia se riega etcétera entonces ¿qué ocurre? Cami y Hernán el ejemplo que tomaron es justo el ejemplo que está excluido de esta ley por más que a simple vista nos parezca que es un trabajador rural porque lo es pero por un capricho que luego voy a explicar porque esta ley 26.727 como la anterior en un texto de la ley 23.808 excluyó a los cosechadores entonces yo no me basta con ver que es una chacra y que el sujeto parece ser un trabajador rural sino que tengo que ver detalladamente lo que vamos a analizar ahora los incisos para saber si no es un trabajador excluido ¿por qué? porque una primera aproximación al tema nos daría en el ámbito de aplicación el lugar si yo estoy en un campo lo lógico es que los trabajadores que realizan tarea en ese campo en principio sean rurales esto parecería ser de sentido común ahora no solo me basta el lugar sino que tengo que ver el tipo de actividad porque puede que en ese campo no estén cuidando ovejas o plantando o cosechando trigo sino que lo que estén es extrayendo petróleo ustedes han andado por la ruta 22 la ruta 22 en la zona de Allen pasando Fernández Oro tiene locaciones de petróleo mi pregunta es yo veo un tipo ahí que está haciendo como mi vecino de acá una tarea ¿lo voy a considerar rural por sentido común? ¿porque está en un campo? y en principio voy a decir no porque no está haciendo una actividad ¿a dónde estoy yendo con este divag y ustedes dirán ¿por qué no nos dice concretamente cuáles son los excluidos los incluidos y vamos a los incisos y se deja de joder? porque lo que quiero es que razonen y que entiendan que para la ley no solo es el lugar sino que es el lugar y la actividad y a su vez es el lugar la actividad y el capricho del legislador porque por lugar de actividad mi vecino que esté cosechando la pera debería ser rural pero el legislador dice que si es cosecha no esto le lleva a algún nivel de complejidad a este estatuto para tener certeza de a quiénes se aplicas y a quiénes no eso es lo que solo quería introducir como un grado de confusión que les va a pasar a ustedes para poder definir quiénes son los sujetos comprendidos arrancamos ahí la presente ley regirá el contrato de trabajo agrario los derechos obligaciones de las partes aun cuando se hubiera celebrado fuera del país siempre que se ejecuta en el territorio nacional me contratan en Chile pero para que cumpla las tareas en la República Argentina y las tareas son rurales quedo obviamente alcanzado por la ley 26.727 y no por estatuto rural chileno fuente de regulación se aplica supletoriamente la ley contrato de trabajo en todo lo que sea compatible a este estatuto régimen de compatibilidad que ya tenemos claro y que no vamos a reiterar ahora voy con las exclusiones este régimen legal no se aplicará a al personal afectado exclusiva o principalmente actividades industriales comerciales turística de transporte o servicio aunque se desarrollen en empresas o establecimientos mixtos agrícolas industriales o agrocomerciales o de cualquier otra índole entonces primer gran exclusión no importa si mi establecimiento es agroindustrial es decir tiene una pata agrícola si el trabajador está afectado exclusiva o prioritariamente actividades industriales comerciales turística de transporte o de servicio quede excluido se le ocurre un ejemplo alguno rápido que me pueda decir en el valle donde se ve eso no se le ocurre rápido lento tampoco bien lo que sucede en cómo se llama en San Patricio del Chañar o acá en las bodegas cuando hacen las visitas bien mirá dónde fue Nadia bien perfecto tengo una bodega tengo trabajadores que pueden ser rurales que trabajan ahí pero tengo el que maneja la combi que va a llevar y traer la gente el que la recibe y le muestra el lugar el que prepara la comida todos esos no son trabajadores rurales yo pensaba yo por defecto en el ámbito de aplicación de la actividad frutícola si yo tengo un galpón de empaque de fruta como per y manzana que es muy común en nuestro valle ¿qué pasa con esos trabajadores que realizan actividades vinculadas con el empaque son rurales el trabajador que está en el frío pero el galpón está en el medio de la chacra no porque es una actividad industrial el que empaca también hace una actividad industrial tiene su convenio colectivo entonces por más que yo tenga en el medio de una chacra rodeada de peras y manzanas la base de la empresa el galpón de empaque y el frío voy a tener que ver qué actividad prioritariamente hace cada uno para saber quién es rural y quién no el que está en la administración es de comercio por más que esté en el medio de la chacra el que está en el frío es de estimpra es industrial convenio colectivo 232-94 el que está en el empaque ustedes ya lo saben convenio 176 trabajador normalmente de temporada ley contrato de trabajo el que maneje el camión para sacar la fruta tampoco es rural por más que entre a la chacra entonces estas son las exclusiones más burda más claras los que hacen una actividad exclusiva prioritariamente que es industrial comercial turística transporte o servicio ve a los trabajadores que fueran contratados para realizar tareas ajenas a la actividad agraria yo llamo una cuadrilla pero no para trabajar en la chacra acá atrás haciendo poda raleo o limpieza de acequia sino que por ejemplo monto malla antigranizo una vez únicamente para eso no es una actividad propia usted dice bueno pero le va a servir para protegerse sí pero esos son empleados de esa empresa que se dedica a ser tendido de malla antigranizo y no son empleados rurales esos también están excluidos porque es una actividad ajena a la actividad rural normal trabajadores de servicio doméstico recuerden que se dieron concomitante los estatutos como dije pero este no adecuó la terminología estos servicios domésticos son los para nosotros trabajadores de casas particulares los trabajadores de casas particulares fíjense que se remite al decreto 32656 que es el que fue derogado por el estatuto de casas particulares estos también están excluidos al personal administrativo al personal del estado nacional y aquí llega el inciso que quería que analicemos el inciso f ahí lo acabo de remarcar al trabajador ocupado en tareas de cosecha y o empaque de frutas el que se regirá por la ley 2744 su modificatoria y complementaria salvo el caso contemplado en el artículo 7 inciso c ahora vamos a ir al 7 inciso c que hace este inciso f excluye al trabajador de cosecha dice no se le va a aplicar la ley 26727 entonces que se le aplica a un trabajador de cosecha de fruta la ley contrato de trabajo básicamente el régimen de la modalidad de temporada porque porque la cosecha es estacional no tengo un trabajador de cosecha todo el año entonces este inciso que reitero con pésima técnica repitió lo que decía una ley anterior 23808 que era una ley modificatoria del estatuto de rurales excluyó a los trabajadores de cosecha vamos a ver que en la actualidad eso carece absolutamente de sentido y denme en un segundo para explicarles por qué si tenía sentido antes antes de que aparezca esto antes de que aparezca reformado el estatuto cómo regía los rurales la 22248 muy simple por eso dije que solo en algún tema me iba a ir para atrás para que ustedes comprendan la razón de ser ese estatuto anterior decía que los trabajadores rurales podían tener dos formas únicas de contratación o eran permanentes o eran no permanentes va de vuelta el estatuto anterior la ley 22248 decía que yo podía tener trabajadores rurales con un únicamente con dos regímenes permanente que era el que estaba todo el año o no permanente que era aquel que hacía tareas cíclicas estacionales u ocasionales quiénes eran los no permanentes el trabajador de poda el de raleo el de cosecha el de limpieza de acequia qué característica tenía el no permanente que no tenía antigüedad que yo lo podía tomar cuando quería y que no estaba obligado a volver a llamarlo ¿se entiende esto? va de vuelta el régimen de la 22248 que era el estatuto anterior contemplaba solo dos formas de contratación para los rurales permanente que es lo que ustedes ya saben el peón general que está todo el año y no permanente que era el que hacía tareas cíclicas ocasionales como era la poda de raleo la cosecha etcétera qué pasaba con esos trabajadores qué pasó con esos trabajadores hasta el año 2011 que eran trabajadores que no tenían estabilidad no tenían indemnización el empleador los llamaba cuando quería hacían una actividad se terminaba le pagaba y el año que viene si quería los llamaba y si no quería no los llamaba como eso en la actividad de la cosecha se veía gráficamente que era un abuso el legislador por una ley especial de solo dos artículos que es la ley 23808 dijo momento los que cosechen los vamos a sacar del régimen rural porque no van a dejar de ser no permanente y lo vamos a mandar a la ley contrato de trabajo con eso qué les dio le dio la posibilidad de ser un trabajador de temporada y les permitió al trabajador de cosecha que todos los ciclos lo llamaran eso fue un avance en la 23808 ahora qué ocurre eso en el régimen actual no tiene ningún sentido por qué y acá les presento el tema porque la actual ley 26727 tiene tres formas de que vos puedas contratar a un trabajador rural primero el trabajador permanente que es el mismo permanente aquel que es el peón barrio que está todo el año el trabajador temporario retengan el nombre o anótenlo temporario y tercero el trabajador permanente de prestación discontinua le suena esto qué es el permanente de prestación discontinua el de temporada bien paulina el de temporada entonces vuelvo actual ley 26727 tres formas de contratar a un trabajador rural permanente que está todo el año temporario no les dije quién es todavía ahora se los voy a explicar y tercero permanente de prestación discontinua es decir de temporada que hizo este estatuto eliminó el trabajador no permanente creó estas nuevas categorías y quién es el temporario el temporario es aquel que yo tomo por primera vez para hacer una actividad cíclica ocasional y que no repito su contratación va de vuelta yo tomo alguien para hacer raleo saben lo que es el raleo o la poda vamos a algo más simple todos sabemos lo que es podar una planta más allá de que la mutilemos pobre planta entonces yo contrato a alguien para hacer la poda la poda es una tarea cíclica porque se hace en determinada época y está limitada en el tiempo nunca trabajó para mí Cami la contrato Camila Paredes va a ser podadora ingresa le doy de alta poda trabaja 45 días en la poda se termina la poda se extingue el vínculo fue contratada como trabajador temporario temporaria porque nunca trabajó para mí y es una actividad cíclica estacional o excepcional en este caso de cíclica y estacional el año que viene cuando yo haga poda estoy obligado a llamarla Camila no porque el vínculo se extinguió ahí trabajó una vez y se acabó eso es temporario ahora si el año que viene cuando comienza la poda yo la vuelvo a convocar a Camila y le digo Cami vení otra vez a la poda y vuelve a podar en ese caso mutó y ese contrato que era de trabajador temporario pasó a ser un contrato permanente de prestación discontinua es decir de temporada adquirió el derecho de la modalidad de temporada y de ahí en adelante voy a tener que llamarla a toda la poda Georgie no se entendió me parece Georgina Ferrari me surgió una duda ese llamado tiene que ser consecutivo al año siguiente o puede ser un año intercalado bien ahí voy vamos a lo estructural y ahora vamos a ir a lo finito pero dame déjame repetir esto a ver si quedó claro entonces estoy parado en la ley actual del estatuto anterior lo conté para que vean por qué no tiene razón de ser esta exclusión del F y por eso me metí en las modas de contratación en el estatuto actual yo puedo tener tres formas de tener un trabajador rural o lo contrato permanente que es el peón general que está todo el año en el campo o en la chacra no hay duda o lo contrato temporario que es sólo para una actividad cíclica estacional o excepcional la hace y se agota el vínculo o lo contrato de temporada que es permanente de prestación discontinua que es cuando hizo temporario una vez y repite Georgina me dice che tiene que ser necesariamente el año siguiente tiene que ser yo agrego tiene que ser la misma actividad porque supongamos que a Camila la contraté para que haga las tareas de poda y el año que viene la contrato para que haga las tareas de raleo que es una tarea distinta ella ya trabajó para mí pero en poda no trabajó en raleo sigue siendo temporario o pasa a ser permanente de prestación discontinua ¿se entiende la duda? cambié de tarea para mí pasa a ser permanente porque se podría hacer fraude si haces eso con una serie de empleados y los van rotando y ya me están imputando un fraude no, no me gustó nada déjenme ir un segundo para no hacer trampa vamos a poner el artículo 17 a la vista contrato de trabajo temporario habrá contrato de trabajo temporario cuando la relación laboral se origine en necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional o por procesos temporales propios de la actividad agrícola pecuaria forestal o de las restantes actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley así como también las que se realicen en ferias y remates de hacienda se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización de tareas ocasionales accidentales o supletorias nos definió a cuando hay contrato temporario ¿sí? ¿todo de acuerdo? es más o menos lo que yo les dije con algún agregado acompáñenme al siguiente 18 trabajador permanente discontinuo acá no lo dice pero es de temporada porque no hay otro permanente discontinuo para la ley de contrato es trabajador modalidad de temporada cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una ocasión y acá viene lo que preguntó Georgina de manera consecutiva para la realización de tareas de carácter cíclico o estacional o de más supuesto previsto en el párrafo del artículo 17 será considerado a todos sus efectos como un trabajador permanente discontinuo este tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones salvo aquellas expresamente excluidas por la presente ley el trabajador adquirirá los derechos que otorgue la antigüedad en esta ley a los trabajadores permanentes de prestación continua a partir de su primera contratación si ellos respondieran a necesidades también permanentes de la empresa o explotación este es su último párrafo ahora lo aclaro que quiero porque se los leí porque esto ha dado justamente en el Alto Valle lugar a muchas interpretaciones y a variada jurisprudencia porque opción A la que dice Georgina la contrato a Camila para que haga la poda en el 2022 el 2023 no la contrato el 2024 2024 si la contrato sigue siendo temporario porque porque no es consecutiva a eso se refiere consecutiva primer pregunta dos la contrato 2022 para poda mismo la contrato para raleo dentro del 2022 es consecutiva la contratación ah no pero es otra actividad no es la misma actividad es raleo conclusión vamos a hacer simplificarla la interpretación siempre tiene que ser intuitiva y protectoria al trabajador si se si hubiera atrás de esto obviamente un fraude o un abuso lo que se va a entender es que el trabajador es permanente de prestación discontinua si yo a un trabajador lo contrato una vez para poda y al año siguiente no lo contrato pero al otro si lo contrato adquiere el carácter de permanente de prestación discontinua más allá de que el ciclo no haya sido consecutivo del 2022 al 2023 y esto de las tareas si las tareas son distintas alguna jurisprudencia ha permitido que sea por única vez o sea que una vez haga poda que otra vez haga raleo sigue siendo temporario pero donde repita cualquiera de las dos pasa a ser permanente de prestación discontinua no está claro en la ley es un tema interpretativo pero está bien que a ustedes les arte la alerta que como a Georgina dice che tiene que ser consecutivo no habrá un abuso acá no utilizará esta figura para que nunca pase a ser bueno esto es parte de lo que les va a dar después el ejercicio de la profesión saber hasta dónde está el límite o no pero entiendan de que en la actualidad la modalidad de contratación es triple permanente temporario permanente de prestación discontinua eso lo permite la ley contra hecho esta aclaración que me metí por la ventana hoy no vamos a terminar de hacer este régimen así que no se preocupen vamos a seguir la clase siguiente hecha esta aclaración vuelvo vuelvo a la exclusión del inciso F y a la explicación que les di un poco de la historia porque el inciso F porque los trabajadores habían sido excluidos los de cosecha porque eran no permanentes y nunca adquirían antigüedad y no tenían virtualmente derechos pero en la actividad actual perdón en la actualidad si me mezclaron la palabra no tiene sentido porque si el trabajador supongamos que de cosecha tuvieran la ley 26-7-27 y repite un ciclo de cosecha pasa a ser temporada de la ley de contrato exactamente igual que lo que es ahora viéndolo excluido y esto genera más un tema interpretativo con algunos alcances que pueden ser nocivos ¿por qué? por algo que en la práctica ustedes lo van a ver cuando ejercen un mismo trabajador suele ser empleado por un mismo empleador para hacer cosecha y después para hacer poda o para hacer raleo entonces ¿qué será en esa relación laboral? lo voy a ejemplificar tal como ocurre en la práctica el trabajador es de cosecha es ley contrato no es 26-7-27 porque este inciso F dice que no se le aplique esta ley perfecto es ley contrato modalidad de temporada todas las temporadas para cosechar hago la convocatoria lo llamo artículo 96 etcétera a ese empleador un año se le ocurre llamarlo a que pode el que cosecha suele saber podar poda primer año es temporario entonces tiene un doble un doble vínculo es ley contrato en la cosecha es temporario 26-7-27 en la poda ¿hasta ahí estamos? ¿me siguen? repite poda pasa a ser también modalidad de temporada entonces modalidad temporada ley contrato en la cosecha modalidad permanente de prestación continua ley 26-7-27 porque repitió el ciclo y esto es bastante más grave porque hay veces el tipo cosecha poda y ralea con ciclos cortados en el tiempo y hay veces donde lo que se da es el abuso porque ese trabajador en realidad es permanente y lo que el empleador hace es va cortando los ciclos para meterlo en cada uno de estos régimen pero debería ser un permanente continuo esto lo van a ver en la práctica y parte de este entuerto es porque el legislador sin prestar atención a lo que estaba resolviendo en la nueva estatuto quiso sacar de nuevo a los cosechadores cuando carece de absoluto de sentido en la actualidad el cosechador es más claro que es un trabajador rural de acá la china pero el inciso F claramente lo excluye bien voy a cortar acá para no continuar con temas nuevos porque nos queda por lo menos una hora para ver este estatuto es un insisto es un estatuto de mucha aplicación práctica en el Alto Valle de Río Negro porque tenemos actividad rural vinculada con la fruticultura integralmente y ahora no solo con la fruticultura porque ya hace un tiempo que también en el Alto Valle tenemos maíz tenemos distintos tipos de producciones también tenemos pisciculturas en la zona de Piedra del Águila a los cuales se les alcanza el mismo régimen de la ley 26.725 así que próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a retomar desde inicio esto con un pequeño repaso para que les quede claro hasta donde llegamos y a su vez continuar hasta finalizar con el estatuto denme un segundo dejo de compartir no tengo preguntas en el chat bueno alguna duda pregunta chicos no yo quiero si después hacerle otra pregunta pero aparte pero al finalizar antes de que se vaya listo perfecto del tema recién dado alguna duda no toda certeza me encanta cuando están así tan convencidos yo lo